Buenas tardes, bienvenidos a la Sociedad de Científicos de Humedales. Soy Tatiana, co-charta del Capítulo Internacional, y hoy voy a moderar el webinar Humedales Urbanas, una oportunidad para hacer ciudades más sostenibles. Nos gustaría dar la bienvenida a todos los miembros de SWS y un saludo especial a los no-membros que nos acompañan hoy. La Sociedad de Científicos de Humedales es una organización internacional con más de 3.000 miembros y en 62 países. SWS edita dos revistas indexadas, el Journal Wetlands y Wetlands Science of Ratsy. Adicional, miembros de la Sociedad de Científicos de Humedales cuentan con una serie de beneficios. Todos los webinars de la sociedad son validados pelo programa de certificación profesional y sus certificados valen como créditos para educación continuada. Al final del webinar tenemos una sección de preguntas al ponente. Por favor, si tienes preguntas o comentarios, utilizar la herramienta de Q&A. Nos complace presentar a nuestra invitada Carolina. Doctora Carolina Rojas es geógrafo con doctorado en cartografía, sistemas de información geográfica y teledetección por la Universidad de Alcalá en España. Es profesora investigadora por la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordena el proyecto Urban Coast. Actualmente, su investigación se enfoca en la conservación de humedales urbanos en Chile y Latinoamérica. Doctora Rojas ha publicado más de 20 artículos de alto impacto, así como ha participado de diversos eventos científicos nacionales y internacionales. Carolina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerla con nosotros hoy. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación y bueno, espero que la charla sea de utilidad para ustedes. Bien, yo les voy a contar sobre los humedales urbanos, una oportunidad para hacer ciudades sustentables, sustentables, lo vamos a enfocar desde Latinoamérica hasta llegar al caso chileno que es el que estudio con mayor frecuencia. Pero lo primero es contarles que como ya saben, los humedales están desapareciendo en el mundo, ya se perdían un 64%, Latinoamérica también es líder en la pérdida de humedales y lo primero es por qué son importantes, o sea, por qué los humedales son importantes considerando los impactos que tenemos en nuestra región. Y principalmente son importantes porque son ecosistemas que principalmente están en la zona costera y también de interior y que ejercen una serie de servicios ecosistémicos que son relevantes como el secuestro de carbono, la protección de la costa y la mitigación de inundaciones. Y para nuestra región, para Latinoamérica, es particularmente relevante porque somos una región muy vulnerable a los desastres socionaturales y en particular a las inundaciones que son las que más ayudan a mitigar estos ecosistemas. Además, gran parte de los desastres que tenemos en la región tienen que ver con el agua, ya sea por escasez de agua o por abundancia de ella en el caso de la inundación. Y estos servicios ecosistémicos, el más evidente que sería el control de inundaciones y el que más nos ayuda, dadas las condiciones que tenemos en nuestra región, se va complementando con otros servicios que son relevantes y que tienen aún mayor énfasis y benefician mucho más a las ciudades en su transformación a la sustentabilidad. Por ejemplo, mejoran la calidad del aire. Los humedales tienen esta capacidad de limpiar el aire y como sabemos, gran parte de nuestras ciudades tienen presencia de contaminación, ¿cierto? Tienen material particulado, PM2.5. También nuestras ciudades latinoamericanas tienen escasos espacios verdes, con excepción de algunas ciudades que son líderes mundiales como Curitiba, por ejemplo. En nuestras ciudades se caracterizan por una falta de espacios verdes y espacios de recreación para las personas y los humedales naturales que tenemos fácilmente también, algunos de ellos podrían transformarse en espacios para el bienestar y la recreación, sobre todo ahora con el COVID, que se requieren muchos lugares, ¿cierto?, para reducir el estrés. También son espacios para subsistencia. O sea, hay muchas personas que viven y que obtienen recursos a partir de los humedales y lo cual les ayuda a subsistir. Sabemos que en Latinoamérica hay una serie de trabajos precarios y los humedales también son una buena fuente para el empleo. Y por último, también filtran el agua y mejoran la calidad del agua, permitiendo incluso, en base a tratamiento, ¿cierto?, y la incorporación del agua, incluso en el tratamiento terciario de los residuos del agua, podrían ser fácilmente áreas que proporcionan agua para beber. Y de hecho, nosotros hemos hecho algunos estudios para el terremoto y el tsunami en el 2010, donde muchas personas usaron los humedales y las lagunas para encontrar agua para su subsistencia en el momento de la recuperación de una catástrofe. Entonces, si los humedales desaparecen, que es el proceso que estamos viendo hoy, se van quedando sin opción las generaciones futuras que vivirán en ciudades y sobre todo las que viven en ciudades costeras. ¿Y eso por qué lo digo? Porque justamente hablamos de una pérdida de humedales a nivel mundial, pero en los últimos 30 años, entre el 70 y el 2015, Latinoamérica es la región que está liderando la pérdida de humedales, ya con un 59%, y esto no quiere decir que en el resto de las regiones no se hayan perdido humedales, sino que básicamente los procesos de urbanización se están concentrando ahora en nuestra región latinoamericana. Y así vemos ejemplos por toda Latinoamérica, donde se están modificando caudales, se están produciendo rellenos, se están produciendo urbanizaciones, se está cambiando el nivel de sedimentación de la cuenca, por ejemplo, o sea, están sujetos a una serie de presiones y de impactos antrópicos que van modificando la calidad y la salud de estos ecosistemas. En particular, en un proyecto que se llama Humedales Urbanos Sostenibles para Latinoamérica, con énfasis en los logros y las metas del ODS-11, estamos estudiando tres humedales, la Ciénaga de Mallorquín, en Colombia, Pantanos de Villa, en Perú, y el Humedal de Concagua, en Chile. Estos tres humedales, primero, tienen la particularidad que son costeros, y que están situados en ciudades. Los tres tienen distintas presiones y los tres están sujetos a presiones por cambios de usos de suelo y urbanización. ¿Qué vemos en estos países? Vemos que los impactos que tienen los humedales no son solo a nivel local, o sea, las presiones que tienen los humedales no son solo a nivel del entorno y cómo se comporta este ecosistema, sino que también depende de otros factores como las políticas de conservación y también las políticas ambientales y las políticas urbanas de cada país. Entonces, aquí, por dar un ejemplo y en el fondo entender cómo por qué se está dando esta pérdida concentrada latinoamericana, podemos ver que de estos tres países que estamos estudiando, los tres se acogen al convenio Ramsar, que como saben, es la convención internacional para el uso racional de los humedales. Pero de los sitios Ramsar, Chile es el que tiene la mayor cantidad de sitios, pero no necesariamente ese reconocimiento de sitio Ramsar está implícito en la planificación urbana, ya porque un área de protección internacional no es reconocida por, por ejemplo, instrumentos de planificación, que son los que otorgan los permisos de edificación, a diferencia de lo que pasa en Perú. Y otro aspecto que llama la atención es que la superficie de los sitios Ramsar en Chile, por ejemplo, es mucho menor a la superficie de sitios Ramsar que hay en Colombia y que hay en Perú, destacándose Perú como el que sería más efectivo en la protección de humedales a partir de la conservación como sitio Ramsar. Ya otro aspecto que llama la atención es que en ciudades, independiente de la ciénaga, concagua y pantano, en Chile no hay ningún humedal urbano que esté en esta categoría Ramsar en comparación a Perú y Colombia que sí tienen un sitio Ramsar. Cosas, tendencias que se ven es que, por ejemplo, si bien Chile estaba como estancado en términos de trabajo con humedal y protección de ellos, sí se ve un auge en los últimos cinco años que lo iré detallando más adelante. Ya, otro aspecto es que los tres países tienen poligas de humedales, los tres países tienen inventarios de humedales relativamente recientes, por ejemplo, el de Chile del año 2020-2019, pero aún así esto no evita esta pérdida de superficie. ¿Y por qué no la evita? Porque aquí entra a jugar lo que se llama la planificación urbana, que es la que finalmente decide cómo tienen que crecer las ciudades como deben ser nuestras ciudades, y no es necesario hacer un estudio para darnos cuenta que nuestras ciudades no han seguido tendencias sustentables. Y ahí el caso de Chile, es bien particular porque de los tres países es el que tiene mayor superficie con planificación urbana, o sea, de los tres países es el que más planifica sus ciudades, pero esta planificación no se condice con la superficie de protección de humedales que hay en comparación a Colombia y Perú, donde ha sido mucho más efectiva la planificación ambiental para el caso de estos ecosistemas que, por ejemplo, la planificación urbana. Entonces, estamos en un escenario bien complicado porque hasta el momento solo podríamos conservar para las generaciones futuras los humedales que no están sujetos a ningún tipo de presión o los humedales en los cuales no está permitido ningún tipo de cambio de uso de suelo. Y eso es bien utópico porque justamente donde están las ciudades donde mayor población se vería beneficiada por los humedales y donde principalmente se dan los mayores efectos negativos de la ocupación de la cuesta. Ya en los tres países vimos dinámicas de cambio, son distintas entre los tres, pero por ejemplo el humedal de Aconcagua en Chile está mucho más presionado por el crecimiento y los cambios en la costa, ya sea por las playas y los cambios en las praderas. O sea, también tiene un efecto climático también que ha tenido la sequía. En cambio, la ciénaga de Mallorquín que tiene una componente bien especial ya que tiene un área inundable de humedal y otra semipermanente en cuanto a la inundación. Los mayores cambios se ven en la barra costera a producto de las modificaciones de los cuerpos de agua y de los tres humedales que estamos estudiando también se da esta condición particular de que el único humedal que tenemos como Ramsar que aparecía en la infografía en Perú es justamente el humedal que estamos estudiando y finalmente termina siendo el más presionado por la urbanización. Entonces, ahí ya comprobamos, ahí ya podemos comprobar que un humedal tenga una categoría Ramsar no implica que no esté presionado por urbanizarse o por los efectos que tiene la urbanización que muchas veces están relacionados con los coliformes fecales por ejemplo, el aumento de nutrientes y el cambio en la dinámica del agua y la salud del ecosistema. Aquí tienen una imagen del humedal pantanos de Villa que visitamos en marzo y que podemos ver que se está iniciando todo un proceso de gobernanza ya que lo comparten tres municipios que está en un área metropolitana como es la de Lima y que también quiere ser un aporte a la ciudad sustentable y está haciendo toda una transformación para ir en pro de cómo integrar un ecosistema a la ciudad para que la ciudad sea mucho más habitable. Si nos vamos en profundidad al caso chileno lo que nos pasa es que tenemos una extensa costa por tanto tenemos una gran diversidad de ecosistemas ya tenemos ecosistemas costeros tenemos ecosistemas interiores bueno palustres marismas con instrucción de aguasalinas pero las ciudades siguen creciendo aquí hay dos ejemplos de ciudades bien emblemáticas con humedales como son Coquimbo y La Serena Coquimbo está por esta zona y Coquimbo y La Serena que es una conurbación y Valdivia está más al sur ya o sea dos ciudades chilenas que tienen humedales y que los planes de urbanización permiten un área urbana o permiten consolidar un área urbana independiente de la presencia o no de estos ecosistemas por tanto muchos de estos han resultado prácticamente rellenados completamente dragados también desecados aquí hay algunas imágenes de Valdivia de cómo en zonas de humedales que primeramente se compactan se transforman en áreas de pradera luego se rellenan porque siguen siendo a pesar de que van perdiendo la vegetación de tipo humedal siguen siendo zonas inundables por tanto sufren de rellenos de 2, 3 incluso 4 metros para la construcción de vivienda ya otra ciudad que es bien emblemática en lo que es la pérdida de humedales en Chile la ciudad de Concepción en el sur un poquito más al norte de Valdivia donde en los últimos 10 años se ha arrasado prácticamente con todos los humedales urbanos estos humedales de interior que según los artículos internacionales las mediciones globales serían los más presionados ahora por el cambio dado que antes se presionaron mucho más los costeros ahora están presionando mucho más los de interior que generalmente nosotros los reconocemos como humedales urbanos ahí ven cómo comienzan los procesos de relleno como al año siguiente la foto anterior del año 2015 como el año 2016 ya parte de la construcción de la vivienda y este año en el verano ya el barrio está absolutamente consolidado está terminada la edificación con edificios con vivienda y solamente queda del humedal el cuerpo de agua o el curso de agua el estero en este caso asociado al ecosistema tampoco hay un trabajo de la vegetación de borde y no se restaura incluso no hay restauración al poco espacio que queda de humedal esto genera una serie de conflictos porque en el fondo en vez de hacer una ciudad más sustentable más habitable más saludable más resiliente lo que hace es hacerla mucho más vulnerable a desastres naturales y esta zona por ejemplo donde les mostré el condominio las viviendas que se construyeron están aquí este es el humedal Paixcabí resulta que toda esta zona pertenece a un sistema de humedales que se llama el sistema Rocuan Andalien bueno que Tatiana lo conoce bastante bien y este sistema de humedal resultó que para el año 2010 cuando fue el último gran terremoto y tsunami que tuvimos en Chile con grados superiores a 8.5 se saturó completamente de agua porque fue capaz de mitigar el impacto del tsunami que vino por el norte y ahí pueden ver la imagen de marzo del 2010 como el humedal está completamente saturado de agua y antes del terremoto básicamente era una pradera y una zona de inundación con un cuerpo de agua más pequeño en esta zona aquí pueden ver el aeropuerto aquí pueden ver toda la construcción y como la humedal ejerció esta capacidad de esponja y de mitigar inundaciones y esto no solo lo hizo en 2010 sino que lo volvió a hacer el año 2011 y encontramos antecedentes que también se hizo lo hizo para el tsunami en 60 68 el año 1835 cuando hablamos del efecto mitigador que tiene este sistema humedal también aplica para las anegaciones producto de inundaciones por el cauce de los ríos y ahí se viene la capacidad en el área roja la capacidad que tiene este humedal de retener inundaciones de mayores a un metro en la zona donde se encuentran buenas condiciones y luego le puede bajar la vulnerabilidad a estas zonas pobladas con inundaciones de menos de 50 centímetros si en el futuro nos quedamos con el humedal que la planificación dice que tiene que quedar o sea el área que solamente quedaría sujeta a seguir siendo un humedal o que no existe ningún interés de construcción o proyecto para que desaparezca esta humedal lo que va pasando al final es que esta capacidad de infiltración se va perdiendo el suelo se vuelve más permeable perdón se vuelve impermeable y terminamos aumentando la vulnerabilidad de todas estas zonas pobladas que generalmente no son de recursos muy altos y que alguien va a tener que ofrecer una solución para potenciales inundaciones ya esta zona de acá por ejemplo ha recibido un fuerte impacto últimamente con los cambios en la frecuencia de precipitaciones producto de anegamientos por precipitación entonces en el fondo la idea es que toda esta amenaza y toda esta pérdida del ecosistema está permitido independiente de los beneficios y del rol que proveen porque ya está más que justificado el rol por ejemplo mitigador de inundación perfectamente se puede justificar el rol que tienen como espacios de recreación para las personas como espacios de biodiversidad ya hay una serie de muestreos que indican que todas estas zonas de anidación de ave que todos estos bordes presentan flora nativa pero esas evidencias no son suficientes para cambiar la planificación urbana que finalmente la que define los usos de suelo y la que le proporcionan los usos de suelo este sistema humedal que además está en una zona que sigue creciendo ya que es muy atractiva para el crecimiento urbano también muy importante para el desarrollo industrial dado que está en una zona portuaria entonces esta zona sigue creciendo en expansión urbana se sigue desarrollando industrialmente hay varios rellenos en ejecución para futuros proyectos también hay mucho dragado y acumulación de basura o sea la cuenca baja de esta zona de esta ciudad de Concepción está sujeta a múltiples estresores que vienen desde variables antrópicas como esta y también desde variables más naturales como el efecto de un tsunami y otro aspecto es el complemento que tienen lo que son los cambios en las dinámicas de uso de suelo ya es un humedal que toda esta zona que tuvo este beneficio de mitigar la inundación por los bordes está muy afectado por la urbanización también en su interior por la expansión de praderas para el ganado y también toda esa transformación previa de praderas finalmente termina en espacios urbanos en los últimos años ya ha perdido un 10% de superficie o sea en el fondo reitero esta idea de que un ecosistema que beneficia a las ciudades que las puede hacer más sustentables finalmente lo único que recibe a cambio son presiones y los planes urbanos que entre comillas son los instrumentos para poder mejorar la disposición de suelos de la ciudad no hacen más que continuar con el proceso y solo dejan esta zona como una zona entre comillas de parque o de parque ecológico y el resto de la humedal está planificado o para el futuro tendrá otros destinos como transporte como zona industrial como zona residencial como zona comercial como zona urbana entonces el principal problema o el principal cuestionamiento es que esto se hizo obviamente antes que el tsunami en el 2010 antes de conocer este rol mitigador que es un ecosistema que no está en las mejores condiciones pero aún así lo pudo hacer es qué va a pasar en el futuro o sea qué va a pasar con las generaciones futuras que van a tener que convivir con un espacio que pierde este servicio y cómo van a obtener ese servicio a partir de otro tipo de infraestructura ya no de un sistema natural que puede ser una excelente oportunidad para soluciones basadas en la naturaleza o infraestructura es por eso y dada la problemática es que Chile ha innovado con la reciente aprobación de la ley de protección de humedales urbanos la cual se trabajó del año 2017 al 2020 cuya principal motivación fue enfocarse en los ecosistemas que estaban mayor presionados ya en en paralelo a esto también en el congreso hay una discusión sobre un servicio de áreas protegidas o sea de tener un servicio más actualizado y más integrado de cómo proteger cómo gestionar ciertas áreas protegidas pero si volvemos atrás al principio de la presentación los humedales urbanos no estaban sujetos a protección incluso si un humedal urbano llegase a ser Ramsar eso no quita que tenga presiones en la modificación de uso de suelo que lo hace la planificación urbana entonces esa fue la motivación principal que fue cómo integrar los humedales a la ciudad cómo la planificación urbana los debía considerar cómo los debía respetar cómo los debía integrar en su unificación y mientras discutíamos esos temas van apareciendo otros desafíos que tienen que ver con el régimen hidrológico o sea que al estar en una cuenca sufren una serie de cambios y al reconocimiento también de esta vegetación que probablemente no está en las mejores condiciones hoy en día pero con procesos de restauración podría mejorar es por eso que esta ley tiene tiene cinco artículos de los cuales el primero de ellos incluye la definición de un humedal cosa que no existía en Chile o sea la definición de un humedal urbano en segundo lugar el proceso de un reglamento se establece en un reglamento para el proceso de limitación de humedales y la incorporación de los humedales manteniendo estos criterios de sustentabilidad que permitan resguardar su régimen hidrológico su vegetación y su suelo hídrico en tercero la incorporación al sistema de evaluación de impacto ambiental probablemente los países lo llaman de otra forma pero en Chile llamamos sistema de evaluación de impacto ambiental cuando un proyecto que se prevé que va a tener impacto en el territorio hace una declaración o un estudio de impacto ambiental en este sentido con esta ley cambiamos el foco ya que ahora no importa el tipo de proyecto que se haga en un humedal sino que si se hace sobre un ecosistema que es reconocido como humedal urbano tienen que acogerse a la ley y hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental también tiene un articulado para incluirlo en la planificación urbana o sea a partir de la de la aprobación de esta ley y su puesta en vigencia todos los planes territoriales del país que son como los que mostré anteriormente que son los que los que definen el uso del suelo tienen como obligación ahora incorporar a los humedales como áreas de valor natural por ejemplo si esta ley hubiese estado vigente al momento de esta zonificación toda esta zona que es la zona que finalmente mitigó el impacto del tsunami a esta ciudad ¿cierto? debería ser reconocida como un área de valor ambiental con el permiso de establecer un uso racional de ello y ahí está la oportunidad porque ese uso racional está dado por lo que se llaman los criterios mínimos de sustentabilidad o los criterios mínimos para la sustentabilidad que están establecidos a partir de un reglamento ya y esto este reglamento también se acaba de aprobar y este reglamento lo que hace es resguardar las características ecológicas de la humedad para mantener su funcionamiento su régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo y en lo que innova por ejemplo es que integra las dimensiones sociales económicas y ambientales o sea el ecosistema humedal no solo se ve como un ecosistema ecológico sino que se ve como un ecosistema socioecológico que que incluye también la percepción social además establece todo el procedimiento para que un humedal sea declarado como humedal urbano y le entrega en el fondo a los municipios que son los gobiernos locales una herramienta para poder gestionar sus cuerpos de agua y tener como protegerlo y defenderlo entre las presiones de cambio de uso de suelo bueno esto en Chile está recién operando entonces recién estamos viendo los efectos y esperamos ver efectos positivos pero por supuesto está en un proceso de transición ya lo que está pasando ahora es que los gobiernos locales están delimitando sus humedales y prontamente el ministerio de medioambiente debería recibir los expedientes para decretar humedales urbanos independiente de eso ya están pasando varias cosas ya hay organizaciones ciudadanas que reconocen sus humedales urbanos porque bueno son conocidos están en la ciudad evidentemente se ve el cuerpo de agua y evidentemente se ve la vegetación hidrófila que han hecho ciertas demandas a medioambientes para que proyectos o proyectos ciertos inmobiliarios de infraestructuras ya se acojan a esta ley y empieza a operar y eso ha pasado independiente de la decretación como humedal ya en el sur de Chile ya hay un proyecto inmobiliario que ya tiene que hacer su estudio de impacto ambiental luego de una fiscalización ya que se comprobó que se va a hacer sobre un humedal urbano también se están estableciendo normativas para que los municipios no entreguen por ejemplo perdón se están estableciendo ciertos guías para que los municipios no entreguen permisos de edificación mientras están en proceso de su delimitación y en ese sentido el Ministerio de Medio Ambiente también está tomando humedales costeros humedales pilotos que se sabe que son importantes para la edificación de aves para la salud del ecosistema para la integración cierto de la cuenca está tomando varios humedales pilotos uno de ellos es el es el ropa nandanien o sea el humedal que empezamos a estudiar desde el principio y esto tiene que ver con delimitar el humedal delimitarlo con un enfoque de cuenca ya poder delimitar los humedales correctamente y delimitarlos con un enfoque de cuenca pero a partir de los criterios que están establecidos en la ley o sea que podamos delimitar un humedal a partir de las características ecológicas que se mantenga el régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo y también que se refuerde cierto su vegetación y en eso estamos en ese proceso estamos en un proceso de delimitación de este humedal lo cual le da una nueva oportunidad a este espacio que ya está destinado para un asistir de usos que no son compatibles con la restauración pero sí a partir de esta delimitación una nueva delimitación que incluye los aspectos socioecológicos no solo también incluye los aspectos socioecológicos pueda delimitarse correctamente y ojalá en el futuro podamos cambiar el destino y poder incorporar ciertas áreas de biodiversidad de mayor alta biodiversidad y de restauración para que este humedal siga manteniendo los servicios ecosistémicos que lo han hecho tan importante y que en el fondo ayudó a reducir una gran cantidad de daño en infraestructura en el tsunami terremoto del 2010 ya estos criterios de sustentabilidad también dan varias oportunidades para el desarrollo de infraestructura y en el fondo para transformar la cara de las ciudades ya comenté esto que primero cómo delimitar el humedal lo cual queda establecido a partir de las características ecológicas hidrológicas y el uso racional pero también la ley da la oportunidad de generar lo que son los protocolos o la participación efectiva y generar una nueva gobernanza en cuanto a los humedales de hecho la ley obliga a establecer un comité nacional de humedales que ya está funcionando y también hay comités locales y en el caso del proyecto GIF donde uno de los pilotos es el robo andalien ya hay un comité local operando donde participan todos los actores que tienen relevancia en este ecosistema y a la vez cuando ya los municipios decreten sus humedales también van a tener que hacer una ordenanza y un programa de gobernanza bien concreto sobre la educación ambiental y la formación integral que van a tener sobre estos humedales entonces además de recuperar servicios ecosistémicos restaurar con el enfoque de cuenca también estos procesos de gobernanza van a incrementar la participación ciudadana y las posibilidades de reconocer estos humedales e integrarlos y sobre todo hacer educación ambiental en torno a ello el ODS 11 es súper claro es parte de la agenda 2030 el ODS 11 tiene el objetivo de que tengamos ciudades más y ciudades y comunidades más sostenibles ¿cierto? aquí al 2030 lo que parece lejano en términos de objetivo con ejemplos como este ¿cierto? con cambios normativos con un enfoque distinto en el tratamiento de ecosistemas urbanos puede ser posible y de las metas que tiene el ODS 11 yo veo donde hay más contribución respecto a los humedales serían por ejemplo ir hacia una organización más inclusiva más sostenible al tener una humedad se produce todo un al recuperar una humedad se produce todo un espacio de encuentro que no tiene que ver con la inequidad y los ingresos que es bien típico de Chile donde las personas con mayores ingresos en el fondo tienen los mayores beneficios aquí el ecosistema no discrimina y en el fondo es un beneficio para todos también sobre la protección del patrimonio natural y cultural evidentemente en la ley al incorporar los aspectos sociales también reconocemos el patrimonio cultural que puede tener un humedal y hay muchos humedales que se hacen ceremonias por ejemplo o que tienen símbolos para distintas culturas en nuestro caso hemos visto como representa ciertos valores biofílicos relacionados con los conceptos o las filosofías de vida junto con el valor que tiene un espacio de patrimonio natural que generalmente en las ciudades reconocemos más el patrimonio cultural material que el aspecto cultural que se puede brindar un ecosistema natural si lo miramos como un aspecto patrimonial evidentemente el restaurar ecosistema y el resguardar lo que va quedando de humedales urbanos para las generaciones futuras va a permitir reducir muertes por desastre y vulnerabilidad o sea en el próximo tsunami si este humedal está construido habrá que reemplazar esa función con infraestructura gris lo cual ya no tiene ningún sentido porque ya hay varios estudios que han demostrado como los humedales costeros te permiten ahorrar bastante cierto dinero en procesos de reconstrucción y también hemos visto como últimamente por los cambios en el nivel del mar por los cambios también en la frecuencia de huracanes hemos visto como muchas propiedades que están situadas en áreas de riesgo han ido incrementando el valor de su seguro han ido reduciendo el valor de su propiedad y en muchas ocasiones los propietarios no tienen como reparar esas viviendas año a año de desastre tras desastre entonces también se está volviendo a la larga lo que parecía ser una inversión futura sostenible en ese sentido a la larga se está volviendo una inversión que no es sustentable y que en el fondo le va generando un problema a los gobiernos que van a tener que de alguna forma ir reparando estas viviendas entonces si nos queremos evitar todo eso la conservación de humedales va a ser importantísima para la meta del ODS 11 relacionada con los desastres y la vulnerabilidad por supuesto que reducen el impacto ambiental en ciudades ya también hay un secuestro de carbono por ejemplo de estos espacios lo que podría ayudar a mitigar emisiones de CO2 y eso le proporciona una mayor calidad ambiental sobre todas ciudades que tienen un fuerte desarrollo industrial pero obviamente eso necesita restauración y recuperación sobre todo de la vegetación también en ciudades como nuestras ciudades como dije al principio tienen escasez de áreas verdes por habitante ciertos metros cuadrados por área verde por habitante y también es muy caro hacer parque o aumentar la superficie de área verde por habitante en ciudades latinoamericanas con leves intervenciones el humedal perfectamente te puede incrementar el acceso a zonas verdes el acceso a espacios públicos seguros y evidentemente todo el tratamiento de sus bordes puede aportar a la mejora en el acceso a espacios naturales a espacios verdes y sobre todo también ayudan a la reducción de riesgo por desastre en ciudades que está relacionado con la reducción de muerte y la reducción de la vulnerabilidad ya en eso yo veo un impacto directo que puede tener la conservación de humedales y una oportunidad explícita de mejorar la sustentabilidad de las ciudades y por qué no indirectamente también podría aportar a las otras metas de los deseos ya y esto todo lo plasmamos o sea todo se quedó todo queda cierto plasmado en lo que son los criterios de sustentabilidad que aporta esta normativa ya esto en Chile ya está pasando es incipiente pero esperamos que se vayan contagiando todos los gobiernos locales por ejemplo en una ciudad del país se transformó una porción de la humedal no toda la humedal pero una porción porque el mayor problema que tenemos es que gran parte de los humedales son de propiedad privada y la mayoría de los propietarios todavía no ven esta oportunidad de la sustentabilidad como un uso rentable para sus zonas sino que todavía ven que la única forma de ocuparlo sería la construcción de viviendas de áreas industriales en este sentido un área que era estatal cierto en una ciudad chilena en San Pedro de la Paz un área humedal se restauró se le generó acceso se transformó en un parque y esto inmediatamente hizo que esta ciudad transformara aumentara perdón el 30% de sus áreas verdes y también aumentara la dotación de 3.3 metros cuadrados de áreas verdes por habitante a 5.6 solamente recuperando una porción de un gran humedal donde si tuviera accesibilidad por completo podrían aumentar aún más ese acceso ya también esta ciudad ganó un premio por este proyecto un premio a aporte urbano por tanto los humedales lentamente se van transformando en espacios que son oportunidades para el desarrollo sostenible bueno otras es la posibilidad que nos está dando toda esta esta énfasis de las ciudades esponjas que se está produciendo en China que son ciudades ciertas que además de dar recreación encuentros con la naturaleza también pueden ayudarnos a mitigar el impacto de inundaciones o de precipitaciones más frecuentes precipitaciones más cortas y más intensas que podrían darse entonces yo pongo el contraste del estado de otra humedal en Chile que podría por ejemplo perfectamente aplicarse todos estos criterios de la ciudad esponja entonces también ahí hay una una excelente oportunidad y otra oportunidad es lo que está pasando en Estados Unidos que lo deben saber que a partir de los efectos de los huracanes sobre todo del Sandy y de que se pudieron ahorrar una serie de millones de dólares en reconstrucción se están siendo restaurando zonas costeras ciertos bordes costeros que están muy intervenidos muy desnaturalizados y que en el caso latinoamericano no nos encontramos con ecosistemas tan tan urbanizados en algunos casos como el humedal ropa andalien y perfectamente podríamos iniciar un proceso de restauración de cambios de uso de suelo para enfrentar desastres en la costa relacionados con marejada ciertos cambios en los caudales o tsunami y finalmente un servicio ecosistémico que también comenté al principio que tiene que ver con la calidad del aire esto no lo hemos estudiado en profundidad pero yo encuentro que hay un link bien interesante porque aquí tenemos cuatro ciudades chilenas que son Coronel Temuco Valdivia y Osorno son ciudades del sur Valdivia les mostré una foto de cómo se rellenaban los humedales estas cuatro ciudades tienen humedales las cuatro tienen una alta presencia de humedales y las cuatro ciudades tienen un sistema de calefacción muy contaminante de hecho dado el monitoreo que tienen ciudades del sur de Chile Temuco por ejemplo si la buscas en internet aparece como la ciudad más contaminada de Latinoamérica y gran parte de esta contaminación se debe al sistema de calefacción y al uso de la leña el firewood como principal sistema de calefacción y si bien las emisiones se podían considerar como absorbidas producto de que lo que se quema es material orgánico la calidad del aire es el mayor problema y en la calidad del aire ecosistemas saludables perfectamente pueden ayudar a mejorar la calidad del aire sobre todo en un momento donde ya sabemos que la contaminación está asociada al aumento de tasa de mortalidad producto de la pandemia que estamos viviendo ahora ya estos datos tienen la la novedad cierto que fueron medidos ahora en el momento de pandemia y los medimos en invierno o sea en invierno es cuando más usamos sistemas de calefacción contaminante que nos nos incrementan la vulnerabilidad ante una pandemia y que un ecosistema si está en buenas condiciones podría ayudarnos a reducir o a mejorar la calidad del aire de una ciudad bien con eso quería terminar y bueno ahí les di varias ideas de cómo los humedales son una oportunidad para el desarrollo sustentable sostenible en las ciudades desde la infraestructura verde desde las mejoras en calidad del aire desde la mitigación de desastres desde el acceso a espacios naturales y ahora podríamos irte a comentarlas con las preguntas o dudas que tengan muchas gracias carolina para la presentación que es muy muy interesante es un tema bastante novedoso sobre todo con la gestión de protección de humedades urbanas en latinoamérica y creación de leyes específicas para esto y muchas gracias por compartir toda tu experiencia y conocimiento con nosotros ahí tenemos algunas preguntas una de Jorge Velasco que es de Perú él pregunta cómo se podrían establecer normas o lineamientos para la caracterización de humedales ya que algunas entidades de vivienda no suelen denominar zonas inundadas y no humedales la contesto ahora bueno mira depende de la normativa de cada país pero por ejemplo en Chile los humedales podían ser zonificados como áreas inundables y sabiendo que son evidentemente inundables eso no pasaba ya entonces va a depender de qué tanto te permita la normativa definir como un área inundable porque al menos en el caso chileno lo permitía pero finalmente no la no la zonificaban como área inundable por eso tuvimos por eso se tuvo que hacer una ley específica una ley que estuviera por sobre la ley de urbanismo y que obligara a la ley de urbanismo a cambiar el a cambiar el enfoque ya lo podríamos mirar con detención dado que estamos trabajando con con Perú ahora eximo una una evaluación de de los impactos de políticas públicas en los tres países y ahí le podríamos dar una vuelta más específica para ver qué sugerencias hacer para Perú ¿Suelen utilizar algunas plantas indicadoras de humedales como para identificar cuáles serían de facto dónde empieza la humedad y dónde podrías considerar una zona de humedad? Antes de la ley no para efectos de planificación urbana no pero ahora post ley sí para la delimitación de la humedad se requiere un reconocimiento de la vegetación hidrófila Sí para Brasil incluso tenemos como en ley de diversas especies específicas que se encuentran alguna de estas especies ya definitivamente se podría caracterizar como humedad claro bueno yo estoy haciendo el link con la ciudad pero humedales que son declarados santuarios de la naturaleza por ejemplo tienen un reconocimiento de la especia pero para el caso de la ciudad recién ahora se va a poder hacer Tenemos otra pregunta acá de Rosa que también es de Perú él comenta que en su región los humedales costeros urbanos están siendo amenazados por cambios de zonificación en terrenos privados él pregunta cuál es su recomendación para proteger y asegurar los servicios ecosistémicos de estos humedales en terrenos privados y cómo nos ayudaría cómo ayudarían a ellos una ley de protección de humedades urbanas Sí, mira esa es justo una respuesta que queremos responder con los insumos que tenemos de la revisión de políticas públicas de Colombia Perú y Chile lo que hemos visto es que Perú por ejemplo si el humedal era declarado sitio Ramsar se lograba la conservación o sea vimos que la efectividad de declarar un humedal sitio Ramsar tenía mucho más efecto en conservación que en el resto de los países si el caso de su pregunta es un humedal que no es Ramsar y que no tiene las condiciones para Ramsar tenemos que mirar con profundidad si los planes urbanos permiten estos cambios o si no directamente replicar el trabajo que se hizo en Chile que es alguna de las recomendaciones que vamos a hacer en este proyecto de ODS-11 que estamos haciendo en el fondo cómo la experiencia de un país puede resultar apropiada para el otro pero de momento hemos visto que en Perú declararse Ramsar tenía más efecto y establecer gobernanza que hacer una ley propia pero es algo que vamos a resolver al final del proyecto Hay una otra pregunta que es con respecto en cuanto a los humedales que se encuentran protegidos por algún municipio o región en cualquier uno de los tres países Perú Colombia y Chile también él pregunta si los humedales que están considerados ya como áreas protegidas también se encuentran disminuyendo en tamaño Sí también están en el caso chileno también están disminuyendo porque también los planes de manejo lo permiten y porque los humedales no son islas están asociados a otro ecosistema entonces si tenemos intervenciones incluso en las partes altas de la cuenca llegan las modificaciones de sedimentos de nutrientes a la humedal afectando su ecosistema y desde aspectos territoriales lo que al menos he visto yo en los humedales que estudio es que por ejemplo toda la pérdida de bosque nativo toda la pérdida de bosque nativo ha hecho que los humedales se fragmenten y pierdan conectividad y eso es porque vemos las áreas protegidas como un área aislada y no las vemos como un ecosistema integral en el fondo lo que tenemos que hacer es como integrar el ecosistema al resto de los usos y hacerlo más compatible o sea como hacer compatible en el fondo el resto con el ecosistema o sea mirarlo integralmente no solo el ecosistema aislado que no le va a pasar nada porque hay muchos efectos de todo cambio de uso de suelo y todo el paisaje en alrededor exactamente los cambios de uso de suelo son terribles para los humedales aunque no estén pasando sobre el humedal si pasan en el entorno ya lo modifican completamente hay una pregunta de Reinaldo de Arica él quiere saber cuál sería el aporte más inmediato a solicitar y exigir de las autoridades hoy antes de que sea demasiado tarde sí salió como en la película de Leonardo DiCaprio está bonito lo más importante es que puedan establecer sus delimitaciones de humedal o sea acelerar el proceso de delimitación porque ya presentando el expediente al ministerio se congelan los permisos de edificación pero lo importante es hacerlo expediente y delimitar bien los humedales ahora igualmente está pasando porque el CEIA aún no está claro en el sentido de qué pasa con los humedales que no están decretados pero ya en Valdivia hubo una fiscalización de un humedal urbano que no está decretado como sí por el proceso pero que evidentemente humedal urbano ya fue fiscalizado y ya se acogió a la ley pero yo creo que hay que acelerar los procesos de delimitación ya José le envía saludos desde Veracruz en México y pregunta qué tan difícil es lograr que la comunidad reconozca el valor ecológico de los humedales urbanos él comenta que en el caso de Veracruz y Boca del Río el estado de Veracruz a pesar de que los humedales están en un marco legal de áreas protegidas de terror cada día es más evidente bueno no conozco el caso me gustaría mirarlo más al menos en Chile se da más que que la comunidad está organizada y si respeta el valor de los humedales pero igualmente encontramos muchos basurales y basura clandestina entonces generalmente los efectos no vienen de la comunidad organizada o la comunidad que vive con el entorno sino que vienen de las comunidades que no conviven con el entorno y que lo ven ya como un basural entonces creo que los procesos de educación y educación ambiental tienen que focalizarse en toda la ciudad no solo en el área del entorno o sea ojalá estuviese en programas educativos de reconocimiento porque los mayores como efectos estoy hablando de basurales no vienen de la comunidad que convive con el entorno sino que vienen de fuera y al menos para nosotros lo más difícil ha sido que los dueños los privados entiendan el valor ecosistémico que tienen el suelo del cual son propiedad luis le comenta que los humedales costeros tienen un equilibrio frágil de agua salada y dulce y se podría proponer un limite máximo de explotación de agua subterránea y cual sea como el área que influencia la explotación de agua subterránea en la área cercana al humedal y qué tan grande debería ser esta área como un buffer alrededor del humedal Sí, bueno el tema del agua es cambiante todo el tiempo incluso cambia de invierno a verano nosotros tenemos inviernos más lluviosos probablemente ustedes tengan verano más lluviosos lo desconozco pero por ejemplo en inviernos lluviosos aumenta la turbidez aumentan los coliformes fecales hay filtración de los colectores por ejemplo entonces agregar un criterio más al el tema de explotación de agua subterránea puede ser pero también implica otro estudio que puede atrasar un poco la delimitación del ecosistema que ya se reconoce por la vegetación entonces habría que verlo habría que ver si habría que ver caso a caso creo yo humedales que a lo mejor reciben más agua o sea que su calidad depende más del agua subterránea te diría que sí pero los que tienen más saturación de agua por precipitación o por intrusión salina te diría que no porque podría ser más compleja la delimitación Wendy le hace una pregunta con relación a las especies invasivas en los humedales me pienso que será directamente de las principales plantas invasoras en Chile y comenta que en Estados Unidos tienen fragmites en tifas sí sí hay invasoras sobre todo en las zonas como de bordes como en el borde que va quedando que el borde que ya viene la construcción hay bastantes invasoras en las zonas también accesibles curiosamente en las zonas más accesibles también hay hay bastante bastante invasoras por eso comentaba que requieren un proceso de restauración bien importante para para recuperar cierto la salud del ecosistema que hemos visto nosotros que la la densificación por ejemplo de viviendas en los entornos por lo menos de un kilómetro son ha sido el principal factor de de aumento de especies exóticas hay una pregunta de Luis Alberto también con relación a agua subterránea y le pregunta si en los humedales que has trabajado si han hecho estudios de la agua subterránea y cómo como esta agua puede contribuir para alimentar la humedad y si tienen propuestas para manejo a nivel de la cuenca no no hemos hecho estudios de agua subterránea es algo que que estaría pendiente hay una pregunta de Montserrat Lara de director de CODET él quiere saber con relación a él ve que un gran problema que siguen rellenando los humedales como desesperados ha comentado con estos termos y entonces que él ve que tal vez la ley de humedales urbanas en Chile puede ser una otra ley que sea considerada como letra muerta y entonces él pregunta qué piensas de esto cuál es tu opinión con relación a la efectividad de la ley de humedales urbanas en Chile bueno que todo es posible en Chile todo es posible porque hay muchas presiones hay muchos intereses hay hay mucha propiedad privada la propiedad privada tiene más derecho que que el bien común y que la salud del ecosistema pero todavía soy optimista y espero que que no sea así porque ya están pasando cosas bien interesantes ya ya el proyecto parque inmobiliario Los Reyes en el caso de Valdivia ya tiene que hacer un estudio de impacto ambiental ya se fiscalizó que que está en un humedal urbano la fiscalización va a ser súper súper relevante o sea las denuncias yo invito a la a la comunidad que que hacer denuncias pero hacer denuncias ciertos presentados en para el poder judicial porque porque la transformación es lenta pero es la única forma de ir torciendo la la mano ya hay un instrumento y y ese se tiene que respetar pero es importantísimo delimitar o sea si no si los humedales no están delimitados y no están decretados es súper difícil que paren el el relleno aunque aunque como digo ya hay fiscalización pero claro fiscalización más delimitación son clave si la delimitación y caracterización para que que de facto si pueden existir los humedales exacto hay más una pregunta con perdón se tiene que saber hasta dónde llegan los humedales hasta dónde está el ecosistema hay más una pregunta con relación a la ley de humedales urbanas que viene de Eduardo Torres de Coronel en Chile él quiere saber cómo será la respuesta de los municipios chilenos con la aplicación de la ley de protección de humedales si están previendo alguna capacitación técnica para que puedan responder de forma adecuada si ya hicimos una capacitación de hecho se la hicimos a su propio municipio así que no sé si no no estabas en la lista de los inscritos pero en la en la página del GIF humedales costeros en capacitación hay una capacitación completa que pueden ver son ocho horas de curso un poco más de cómo delimitar los humedales urbanos y cómo hacer el expediente y eso está gratuito y bueno como él es de Coronel fácilmente también se puede conseguir la guía de limitación evidentemente un gobierno local si no tiene los profesionales adecuados puede ser una tarea bien ardua y bien difícil pero por lo mismo hicimos esta capacitación además le hicimos con software gratuito imágenes gratuitas todo gratuito para para que empiecen a delimitar porque porque eso es lo principal si un gobierno local se queda de brazos cruzados esperando que que alguien haga algo no va a pasar en cambio si utiliza las herramientas disponibles para comenzar su proceso de limitación es distinto la verdad que yo esperaba que que los expedientes ya estuvieran listos estuvieran listos y y este mes y el próximo se llene de de expedientes para delimitar humedales urbanos les puedo dejar el link de la capacitación lo busco mientras tanto tengo una pregunta con relación a otros países en Latinoamérica porque la ley de humedales urbanos en Chile es el primero país que presenta una ley enfocada en humedales urbanos y quería saber si hubieron como como procura de otros países o si se está compartiendo de alguna manera la experiencia de Chile con otros países latinoamericanos para que simplemente también una protección específica a humedales urbanos sí bueno mira la idea se fortaleció mucho con lo que han hecho en Estados Unidos en algunos estados como en 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 Boston por ejemplo que tienen una ley particular para el humedal para los humedales de las ciudades considerando el aumento de nivel del mar y también se inspiró mucho en la de Argentina pero resultó que finalmente se aprobó primero en Chile una ley específica que en Argentina yo la imagen que mostré cuando cuando mostré la urbanización en Latinoamérica mostré un ejemplo argentino porque en Argentina la transformación de los humedales es brutal o sea es superior a lo que está pasando en Chile porque se transforman en condominios privados que modifican completamente el cauce y además condominios de de un valor súper alto y bueno y todas esas amenazas motivaron esta discusión de ley pero fue quedando fue quedando en el parlamento en la discusión en Argentina ya la situación es bien desesperante porque no saben cómo seguir adelante y mira resultó que en Chile fue avanzando fue avanzando fue avanzando y y básicamente fue dejando atrás a los ejemplos que que se habían utilizado en todo el trabajo que que han hecho en ciudades norteamericanas en Nueva York por ejemplo en Boston fueron como grandes inspiradores para esta para esta ley al menos desde la evidencia que yo mostré ya que tienen que ver más con la ciencia y la planificación y no con con ojalá ojalá el éxito que Chile tuvo con la ley de con la implementación de la ley de morales urbanos sea como un gran ejemplo para ser seguido también por otros países en en Latinoamérica en un futuro próximo y bueno creo que estamos llegando a tiempo con esta con esta última pregunta quería agradecerte mucho por aceptar la invitación de la Sociedad de Científicos de Medales y también invitamos todas a asistir los webinars que están disponibles en la página de de YouTube de la sociedad y un gran saludo muchas gracias Carolina si Tatiana déjame compartirles el link de la capacitación por si alguien lo desea ver y les puede servir ah claro si quieres subimos también ahora en el canal de YouTube podemos dejar disponible también para personas que ven futuro también pueden accesarlo ahí lo copié pero parece que es solo visible para los panelistas entonces ustedes lo lo comparten perfecto